Una nueva muerte por causa del COVID-19 se registró en el municipio de Arauca, esta vez un abogado que se desempeñaba en la Secretaría de Gobierno Municipal, quien permaneció por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital San Vicente de Arauca. Esta persona fue identificada como Oscar Samir Chaquea Hurtado, abogado de profesión y que tampoco pudo ganarle la batalla al virus del COVID-19. Con esta nueva muerte, en el departamento de Arauca ya pone dos personas fallecidas a causa de este virus. El sepelio de este abogado se cumplió en las horas de la mañana en el cementerio central del municipio de Arauca con todos los protocolos de bioseguridad que son impartidos por el Ministerio de Salud y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Esgada Lezande Contreras, en las unidades de cuidados intensivos aún permanecen dos personas por causa del COVID-19 uno en el Hospital San Vicente de Arauca y el otro en el Hospital del Municipio de Saravena. Las autoridades del departamento de Arauca siguen con la campaña de usar el tapaboca, guardar el distanciamiento social, usar gel antibacterial o alcohol y no salir a las calles innecesariamente para evitar el contagio del coronavirus. Los habitantes de esta región del país deben de ser conscientes que el COVID-19 se está propagando en todo el departamento de Arauca y que el municipio capital es uno de los que más casos positivos presenta. Hace pocos minutos se pudo conocer que en el municipio de Cravo Norte las autoridades civiles tomaron la decisión de cerrar las entradas y salidas para que nadie salga e ingrese a esta localidad para evitar que el COVID-19 llegue a esta localidad. Recordemos que este municipio no presenta el primer caso de coronavirus. La Unidad de Salud de Arauca ha iniciado la desinfección del centro de la capital araucana donde se estarían presentando aglomeraciones de personas con el fin de evitar más contagio debido a que se está propagando muy rápido el COVID-19 en el municipio de Arauca.